... Todo surgió por un asunto prácticamente de salud, ¿verdad? Es decir, antes de 2004 y después de 2004 tenés una vida completamente distinta. De salud, no, de curiosidad, porque para mí ver en blanco y negro no es ningún tema de salud, sino es una ventaja. Para mí ver en blanco y negro me da mejor visión nocturna, pero ver mejor distancias, puedo memorizar formas más fácilmente, no me confunden los camuflajes, el ver en blanco y negro, por lo tanto yo nunca quise cambiar mi visión, por eso creé un nuevo órgano y un nuevo sentido, que no modificara mi vista. ¿Utilizar la tecnología en beneficio de nuestro cuerpo? Bueno, creo que ya todos sois un tipo de cibor, que es el cibor psicológico, o sea, ser cibor psicológico es estar unido a la cibernética psicológicamente, mucha gente ya dice, me estoy quedando sin batería, en vez de decir mi móvil se está quedando sin batería. Eso ya, hablar de la tecnología en primera persona es una señal de unión. El próximo paso es convertirnos en cibors biológicos, es que la unión no solamente sea psicológica, sino también biológica. ¿Artista o cyborg? Es decir, ¿cómo te diferencias vos de una y otra condición? Para nosotros ser ciborg es el arte en sí, el arte de crear tus órganos, el arte de crear tus sentidos es arte ciborg, el arte de diseñar tu percepción de la realidad. Este es nuestro arte, que se llama arte ciborg, y entonces el caso del arte ciborg es el problema, básicamente es que nosotros somos el único público de este arte, porque yo soy el único que escucha color, por lo tanto, y ella es la única que recibe los terremotos, por lo tanto, creamos arte externo para compartir esta experiencia. Lo conociste a Neil, se hicieron amigos, y de alguna manera él te contagió esta idea, ¿así fue? No, Neil y yo nos conocimos desde que somos niños, entonces, pues, sí, hemos hablado de las percepciones, siempre ha habido, bueno, hemos sido conscientes de que percibíamos el mundo diferente, y supongo que todo ha venido de manera natural, él empezó a extender su sentido del color, y yo me puse celosa, también quería extender mis sentidos de alguna manera, y como estudiaba coreografía y movimiento es mi pasión, pues quería percibir el movimiento de manera más profunda, y utilicé la tecnología para hacerlo. Tengo un implante que está conectado... ¿Sí? Sí, está conectado a sismógrafos online, y cada vez que hay un terremoto en cualquier parte del mundo, a partir de uno, RITESCAL, lo noto a través de vibraciones en mi brazo, depende de la magnitud del terremoto, la vibración es más fuerte o menos fuerte, entonces, es como el sentido sísmico. Y leí sobre tu intervención, que tiene que ver con el nervio occipital del cerebro, ¿podés explicarlo? ¿Nos podés explicar cómo fue la intervención? Pues hay cuatro implantes, dos son que sujetan la antena, otro implante es el chip que vibra dependiendo de la frecuencia de luz, y el cuarto implante es internet, para recibir colores de elementos externos. ¿Qué se siente ser... Cibor, no voy a decir más Cibor, porque vos decís Cibor. Una cosa es el sentido, que esto es el cerebro que se tiene que acostumbrar al nuevo sentido, y otra cosa es el cuerpo acostumbrarse al nuevo órgano. En mi caso, el órgano, pues tarde dos meses a que sea incorporada a mi hueso, que se mezclara, y el sentido pues tarde cinco meses a acostumbrarme a percibir color de este modo. Pero sí, a veces tengo dolor de antena, y me pues como una pastilla de dolor de cabeza y se va. Bueno, en 2004 tuve un problema con el gobierno británico, porque no me dejaban renovar el pasaporte, porque decían que había algo electrónico en la foto. ¿Eso? Sí, yo les dije que no era un elemento electrónico, sino que era un órgano, una parte de mi cuerpo, y les dije que me sentía Cibor, y no aceptaron esta explicación, entonces empezó esta pequeña batalla con el gobierno para que me aceptaran como Ciborg, y al final dijeron que sí. Entonces me dejaron salir la foto, y entonces pude salir del país y viajar. Ahora, de hecho, estoy pidiendo ser sueco, porque el material que usé para crear la antena es sueco, por lo tanto, mi cuerpo es sueco, por lo tanto les estoy diciendo que yo soy sueco, y que debería tener derecho a tener también pasaporte sueco. Y aún no han contestado, pero bueno, estoy esperando. Esperamos la contestación. ¿El color de Mar del Plata? Plata. Es plateado. No, el plata es un color curioso, porque puede ser nada, puede ser gris, o puede ser todo. O sea, como es un color que refleja lo que está cerca de él, por lo tanto es un color muy democrático, porque refleja el color que está cerca de él. Lo último, Astor Piazzolla es marplatense. ¿Qué colores habrá imaginado Astor Piazzolla? A mí me encanta. Además, usaba un instrumento blanco y negro para crear color. O sea, cada uno de sus tangos usa muchísimas notas muy coloridas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!